Y bueno chicos, pasamos por aquí A la segunda parte De como juega Alucard top global Aunque puede ser que me quede con este De primeras, literalmente Porque es el top 2 Global, Alucard actualmente Más de 70% de winrate Y ojo que se va a meter a robar Lo va a intentar robar con la retri Lo va a intentar robar con la retri 100% Se lo ha robado Se lo ha robado, aunque espérate Ha perdido los cohetes, le podría intentar matar de vuelta Pero necesita ayuda, ayúdenle Ayúdenle, pendejo, llego tarde O bueno Nada más, Alucard mamardo Tendrá que seguir luchando Por su Por sus, por sus crips Bueno, no le robes, no le robes tú, que si no llega a level 4 Madre mía Madre mía, yo soy Alucard y le parto A la madre, te lo juro por Dios De verdad, la gente es tan cabeza huevo En serio, que le robas el level 4 A tu jungla, que hay que ser imbécil, eh Es que hay que ser literalmente Imbécil, ojo, le puede matar, le puede tirar la ult y reventarlo Ni falta le hace Primera kill para Alucard, el mamardo El top 2 Mejora Alucard del mundo actualmente Y bueno, y con un alto win rate Bueno Va a aparecer la tortuga Por cierto, está enfrentando a un A un Roger, así que bueno Bastante El 9 de bastante, bastante late O de bastante escalado, podríamos decir, ¿no? No tiene level 4, no me jodas, no me jodas No tiene level 4, no tiene level 4, no tiene level 4 No tiene level 4, se echa atrás Va a intentar volver el Roger, pero le están esperando Va a ser tortuga Para el equipo azul Pero se puede tirar el control de adelante Termina muriendo finalmente Ese Ehh Roger Y bueno Y abajo Que le han partido El culete al Moscovita Bien Vamos a ver Que es lo que pasa Una baja en 0 muertes Una asistencia de Monquento Para Alucard del mamardo Y a ver como Como le funciona Ojo, le está esperando Le está esperando Yauje, le está esperando Yauje Ay, 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 ay La estrategia del campeo Por cierto, creo que el Si no me equivoco El yauje de este también era global Hostia Le ha metido la marca Pero no sé si le salta encima Nah, si le salta encima Está muerto, literal Si le salta encima Está muerto, literalmente Así que nada Ojo Ojo que lo puede intentar Podría ser buena Se pasó de vergas Se pasó de vergas O no Porque aparece El todopoderosísimo Faramis Para salvarle la vida El compañero Justo le pega detrás Va a tener que No Le mata con el disparo Se debería de morir el Moskov Pues no Se muere finalmente El Jauje Joder Y ganas que tendría el Moskov Bueno Vamos a ver Se le va Nah Prácticamente Lo revienta Y esto Que se complica la cosa Para el equipo de Alucardo El Mamardo Porque pierden La primera torre Pierden La primera torre 3 a 6 De momento Sacan el doble de kills Y bueno El Moskov este Que tiene que estar Un poco está La punta del Wanchopiano ¿No? Bueno Igualmente También hay que decirlo El equipo de El equipo azul Lleva un equipo De bastante escalado O sea Llevas un Faramis Llevas Un Alis Llevas un Moskov Y llevas un Alucard ¿No? La que digamos Que puede tener mejor Un poco más de potencial En el Irlyon Sería Freya Pero por el resto Pero por el resto Todo full 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 Pero full Full late game ¿No? Yo creo que si el equipo azul Llega a late game Hace cosas ¿No? Bueno Hostia Vaya La que le ha pegado La que le ha pegado Con el Petrificar Bueno Espérate Que aquí se puede morir La Lleva Tira el Venganza Para sobrevivir Pega la primera Para escaparse Se han gastado Muchos recursos A ver Podría ser peleable Pero Se han gastado Muchos recursos En eso Ojo que lo va a intentar Puede tirar la ulti Lo he echado atrás No puede hacer nada Espérate Lucas del Mamal Lo que puede aprovechar Esta situación Porque no tiene ulti Para pelear Doble kill Finalizado Shutdown Doble shutdown Que se puede haber marcado Puede ser tripleta Tripleta de la jipeta Tripleta de la jipeta Y si se acerca Esa Beatrix Podría ser Maníaca de las maracas Podría ser Maníaca de las maracas Podría ser Maníaca de las maracas Podría ser Casi Oh si Espérate Uy A punto de pillarle La Llees Y el equipo azul Retoma su puesto Destruye la torre Saca la tortuga Y ahora si que si Acaban De poner el pie En el acelerador Para llevarse la partida Esto ya es otra cosa Y Alucardo El Mamardo Ya tiene La espada De los 7 gansos Digo de los 7 Males chicos De la espada De los 7 mares Y imagino que irá Ahora por un rugido Maléfico O rugido Maléfico O filo Desesperante Pero yo creo que Encaja más Un rugido Maléfico Ojo Puede ir a por La Beatrix Y la termina Volatilizando Y puede ir A la puerta El Xavier Xavier Se muere Doble kill Puede ser triple Dios Lo que acaba De hacerles Lo que acaba De hacerles Lo que acaba De hacerles Madre mía Tú Madre mía Tú El Alucardo Va modo psicópata Este Alucardo Va modo psicópata Absoluto Ay 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 Pues bueno Vamos a ver Intenta pillar Por ahí Hostia La que le ha pegado El Roger Buenísima Por parte De la Liz Disparo Que bueno Ha terminado Fallando Y el Faramis Que tira al flique Para echarse atrás Hostia Alucard contra Arlott A ver quién gana Alucard contra Arlott Alucard contra Arlott Alucard contra Arlott Le pega muy bien En el 2 Le mete todo el combo Le mete el pedrificar Pero madre mía Le termina ganando El 1 para 1 Sin camiseta Alucard Tienese Arlott A la TRC Directamente De una Bueno De momento Eh Buffo rojo Que se saca Madre mía Si te bajas Una muerte Una asistencia Absolutamente Loco Que va Este mansito Y nada Joder Que lo paren ahora Que lo paren ahora Que lo paren ahora Madre del amor hermoso Que lo paren ahora A este tío Pues bueno De momento God Alucard Que Va en modo En modo Ruletísima De hecho Va a ir de nuevo A por el Arlott Arlott Chaval Volviste a cagaste Cagaste Y le vuelve A reventar Humillarlos Se humilla Arlott Literalmente Ay, 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 ay No sé si le da tiempo A Bueno, sí Si le pegan manual Sí, sí, sí Se lo puede hacer Bueno, creo que se lo podía hacer Pero bueno Al final se va A por los minions Y listo Bueno, a por los creeps Y pues nada Vamos a ver Ojito Le acaba de enchufar Una ultimate en toda la boca Al Moskov Con toda la rabia del mundo Después de que la hayan acosado Constantemente Su lina Pero ¿Qué hacéis? Pero ¿Qué clase de troleadas Esta tú? Pero para No es necesario trolear así Cabrón O sea ¿Cómo te tiras Tres contra cuatro Debajo de una tier dos? Están locos, eh Que sí que le sacan Tres mil Cuatro mil de oro Pero no es suficiente Para hacer eso A lo mejor eso lo hace Sacando, yo que sé Nueve mil de oro Pero Pero Sacando eso No, no, no No puedes nivear No puedes nivear Tres contra cuatro Madre mía En fin Ojo que le puede haber estampado Contra la pared Termina matándole la freya Tira la última del fara Y no puede hacer nada El Roger Que intentaba entrar De la mejor de las maneras El God Alucard Que sigue a lo suyo Farmeando, farmeando Y farmeando Para luego ponerse En modo Reventando Ojo El Arlott se queda Con la mitad de la vida Hisoka Hisoka Ojito Hisoka Que la puede hacer Muy buena Hisoka Madre mía Cómo le da el payasito Cómo le da el payasito De Hunter x Hunter Aunque bueno A ese le falta mucho Para tener el nivel de fuerza De Hisoka Creo yo Bajo mi punto de vista Pero bueno Vamos a ver Alucardo El Mamardo De Godsen El top 2 global Alucard Se va a reventar esta torre Por el lateral Que por cierto Lo que estoy viendo Y que me gusta mucho De este Alucard Es que juega como Juega como Ojo chaval Chaval Cagaste Que si Que me tienes la ultima Y me la suda Le revientale Vuelve a solo bolear Vuelve a solo bolearse Al pobrecito Del Arlott Mira que está roto Arlott Que es de los más rotos En el meta Pero este Alucard Vuelve a solo boleárselo Y nada Tiene que estar Bastante cabrado Se mete con todo Saca el Lord Y perfecto Pero lo que estaba comentando Chicos Si algo me gusta Bastante de este Ojo que te acaba de pillar Con el carrito del helado No Le mete la prisión Le vuelve a saltar en la cara No Se salió por un segundo Ah Era buena Pero se salió de la ultimate Era buena Pero durante Por un milisegundo Se salió de la ultimate Y para el que no lo sepa Si tu te sales Un poquito De la ultimate De Del Faramis Si tu sales Un poquito De la ultimate Del Faramis Se te O sea Se te quita de encima Ya no tienes el efecto De revivir Así que bueno Vamos a ver Ojito que le está pegando Con todo Lo termina matando Bueno madre mía Moskov Se ha dado la vuelta A la situación Va a intentar entrar Por la espalda El otro El Joder El robot Aunque bueno Espérate Se muere Se muere el robot Nada está muerto Está muertísimo Que hace el robot Ah bueno no Ojo a donde va este Nada si le pilla Si no Hostia Vaya Vaya One shot Vaya sniper Le acaba de pegar En toda la boca Y bueno Nada más El alucardo Que bueno Se ha muerto Por un golpe De mala suerte Si no ahí Revivía Y se escapaba Fácil Pero fácil 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 Y bueno El Moskov Que va a pegar Con todo Le está cubriendo El Lord Consigue sacar La torre La torre La Liss Que le cubre Perfectamente Para evitar Que pueda Recibir Daños Eh 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 La andada De cañones Se tira Con todo A punto De ir Ah Madre mía Que casi Ojo que se mata La Beatrix Se mata La Beatrix Dentro de la base Se mata La Beatrix Dentro de la base Casi dentro De lo que viene Siendo la fuente De la vida Se muere El Roger Se muere La chavineta GG Y para el Alucard Dios Partida Implacable Desde el minuto Uno MVP Bien merecido Y nada más Chicos Pasamos Al siguiente Muy buena A todos Socios Que tal Como estamos Bueno Nada chicos Hoy os traigo por aquí Como juega Alucard El mamar Doctor Global En esta Season 28 Y pues bueno Chicos Nada más Vamos a ver Como juega Este Top Global Alucard Que bueno La verdad es que Han cambiado Bastante Desde la última vez Ya no están Tan en el top Global Ojo Espérate que se tira Con todo Podría matar Lo matas Al poderosísimo Franco Se tira con todo Por la otra Termina matando También A la Y Doble Kill Que se saca Y ojo Que podría ir A por la triple Finalmente No Y bueno Chicos La verdad es que Ha cambiado Bastante El panorama Actualmente En el top Global No están Los famosos Pues bueno Que conocemos De siempre Drácula Etcétera 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 Sino que ahora Tenemos a nuevos Top Globales Alucard Que le quieren Quitar El trono Esto es Alucard Pero espérate Que madre mía Casi lo mata Ay dios mío Que casi lo mata Y tenemos Estos nuevos Aspirantes A superar A los Iconos Globales De Alucard En esta season 28 Que la verdad es que son Bastantes He estado revisando un poco La tabla de los mejores Alucards actuales Y he de decir Que hay varios Que Ojito Que vienen fuerte Para intentar superar A Drácula Y compañía ¿No? Que ya sabemos que hay unos cuantos Que son Los que por excelencia Siempre han sido los gods Alucards Y pues bueno Tenemos a estos nuevos Niños en el patio Que se lo quieren Quedar todo Bueno vamos a ver Uy A punto de caer Ahí a manos Creo que ha tirado la ulti Eh si 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 Ha tirado la ulti Tira la ulti Intenta matar A la Ip Se pasó de vergas Pero parece que Con chique sobrevivir No va a ir directamente A por él El Yuzon Pero termina muriéndose A manos De La Melissa Ojito Se mete con todo debajo De la torre Se muere El Yuzon Pero el Hayabusa La termina haciendo También muy buena Y esto que va a ser Tortuga Para los chicos Del equipo rojo Y bueno bien Esto ya les pondría En igualdad de oro Si no un poco más Nada un poco más Un poco más Para el equipo rojo Y nada La partida que está Al rojo vivo Y vamos a ver Si son capaces De darle la vuelta A ver con el Atlas Pues bueno Conforme vaya pasando Hostia que la ha matado Le ha matado Le ha reventado Pues bueno A ver lo que sigue cierto Ojo que acaban de enganchar A la Lucas Se va a poder escapar Se da la vuelta Intenta pillar por ahí A la Melissa Aunque mucho cuidado Porque el Hayabusa Está pusheando arriba Y alguien debería de ir A hacerle una visitilla Y esas cosas ¿No? Bueno Vamos a ver Que es lo que sucede Ahora Vamos a ver Si tenemos Un volteo Por parte del equipo azul Aunque esté a Lucas La verdad es que Joder Manejo las micromecánicas De la hostia Bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que termina pasando? Chicos De momento La cosa Que está muy igualada Muy muy igualada En oro En kills En prácticamente Ojo que puede haber enganchado La enganchada buena Pero tiene que aparentar A la Lucas 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 Ahí se podrían pegar En medio De hecho Lo vamos a ver Parece que tiene pinta De que si Se van a poder pegar En medio El Yuzon Lo ve venir Se larga Le tira el cuadrilátero De la muerte Al Atlas Pero no sé por qué O sea Es evidente que A lo mejor Yo que sé A la Beatrix Si la matas Pero a una Lucas A la Lucas No lo vas a matar Así Ojo que puede ir a por El Hayabusa Le tira la última Y tiene que cubrirle el daño Le termina matando Por el daño El destino que tiene Pero le termina Fulminando La Beatrix Bueno De momento La Lucas Que había empezado También Ahora va a 4-2 Del 4-0 Digamos que ha pasado El 4-2 Y a ver si es capaz De remontar Esa racha Que llevaba Pero igualmente La partida está La partida está Bastante interesante Bastante Bastante interesante Bueno vamos a ver Ojo que aquí han pillado Al Hostia Hostia Que le ha cogido el cuerpo Con la ultimate Madre mía Aunque eso sí Se ha gastado la ultimate Ya el franco Ojito va a aparecer Por aquí El yuzón Le mete todo el combo Esta puede ser muy buena Para el equipo azul Le acaba de liar El yuzón Se va a tirar con toda la lucarda El mamardo Se tira por ellos Le va a pillar la espalda Quiere ir a por El franco Que lo podría pillar De hecho Lo va a pillar Lo va a matar Tiene el flicker Pero le vuelve a saltar En toda la cara Mátala ahí Por el otro lado La Beatrix Y esto que podría ser Un uno para uno Porque va a aparecer El Hayabusa Se puede intentar matar Sí Le va a matar De hecho Por el daño Que tiene A objetivos aislados Pues bueno La cosa Se complica El Hayabusa Que quiere hacerse El Lorzuelo Esto que Bueno Es Complicación Porque el Atlas Ahí no va a poder entrar Va a ser Lor para el equipo rojo Y nada Pan, 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 pan Mira que parecía Buena jugada Para el equipo azul Porque no estaba Hayabusa Pero finalmente Pues han terminado Les ha terminado saliendo Mal la jugada A pesar de todo Bueno Star QT Joder Todos llevan el QT Por allí Por Filipinas O Indonesia Bueno Whatever Vamos a continuar Chicos Ojo Se van a meter Uy, 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 uy Van a intentar ya robar El buffo Espérate Que buenísimo Por parte Del poderosísimo Vincitar Vaya jugada Se ha marcado El Vincitar Vaya jugadote Se ha marcado El Vincitar Espectacular Dios Que buena Ahí le pueden haber pillado Tira la ultima Y mata A la Beatrix 100% Ahora si que si Se va a ir a por ellos El Hayabusa Se queda ahí sin recursos Pero claro A ver quien le chasea ¿No? A ver quien es el valiente Que lo chasea Al Hayabusa Bueno Oy, 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 oy Pelearse contra el Yuzon Uno para uno No sé si sería La mejor De las opciones Probablemente Arriba que va a ir El Minsitaro Uy Le está vacilando Te mata, te mata, te mata No hagas eso cabrón Te mata Te mata con la ulti Te lo he dicho Bueno y sin la ulti No tenía la ulti Pero igual le mata Igual le mata O sea, tiene demasiado oro O sea, tiene que tener en cuenta Que le saca más de mil de oro Y tiene penetración física Es que le va a matar Uno para uno Pero bueno En fin Vamos a ver Tira por aquí la ulti Del Minsitaro Para intentar apoyarlo Se termina muriendo A punto de morir Si el Franco Se muere el Franco Aunque también se podría morir El Yuzon Se tira hacia delante Le dispara Le pega Con el rifle Franco Tirándole en el pecho Y terminan siendo Pues dos muertes Por tres Así que le sale Le sale bastante word ¿No? Aunque así Se tienen que echar atrás Son Uno Le mata Le mata Evidentemente Evidentemente Claro que le mata Joder Vaya hija mía ¿Cómo se te ocurre? Bueno Vamos a ver Cómo continúa la cosa Le está Hostia tú Que le está robando Y tiene muy poca vida Tiene muy poca vida Tiene muy poca vida Bueno El Atlas está aquí debajo Lo va a intentar matar Le podría matar Con la ultima Y se quita A ese Podría ser muy peligroso Le tira No Le mata finalmente la Ev Le mata finalmente la Ev Pues bueno Vamos a ver Joder La partida está tensa Igualados en oro Igualados en las teamfights Esta partida está Muy tensita Chicos Bueno A ver Qué termina pasando ahora Mira el Franco está ahí Esperando A ver si alguien la lía Y meterle alguna cazadiña Buf Es que el Hayabusa Es bueno Es bastante bueno Hayabusa No me extrañaría Luego mire si el Hayabusa Es todo global Pero No me extrañaría Nada que el Hayabusa Fuera todo global Pero nada Nada Puede intentar hacerle la cazada Se va a tirar con todo A por la Ev Le mete la ultima Pero nadie le cubre ¿Qué hace el Atlas? Ay Dios mío El Atlas Atlas hijo mío Dios Qué malo O sea En serio Ya hay algunas jugadas Del Atlas Que me están pareciendo Muy cuestionables O sea Atlas Tú no puedes tener enfrente A toda esa gente Del equipo enemigo Literalmente Bueno Espérate Que la lían y pierden Bueno Solamente va a poder defender El Minsitar De hecho Pero madre mía Atlas compañero Tú no puedes estar ahí En la frontlane Ojo Se lo han enganchado Hacia atrás Es buena Lo mata El Minsitar Dios Qué buena Del Minsitar Pero En serio Como Roam Como Roam Que soy El Atlas No puede estar ahí Posicionado En esa teamfight No puede estar posicionado El Atlas Es que no No puedes estar ahí Posicionado dentro de la base Cabrón Tú tienes que estar En un lateral Tienes que estar en un bush De aquí Para entrar por el lateral Cabrón Tú no puedes estar Inmetido Pero bueno Vamos a ver si se recupera En la fase final El El Alucar Aunque bueno Le acaba de robar el buff azul Joder Madre mía Pero es que no sé El Atlas No puede estar ahí Metido Tú no puedes estar Metido en la backlane Mientras todo tu equipo Está ahí Recibiendo tiros Debajo de una torre Madre mía Bueno Vamos a ver Si en algún momento Se ilumina Que por cierto Atlas Crack ¿Qué haces todavía Sin radiante? Que no me lo explico ¿Qué haces todavía Sin radiante? Hijo mío Bueno Vamos a ver Tira la máscara De ocultar Podría ser buena Pero solamente han pillado Al franquito Vamos a ver El Yuzon Que intenta irse La espalda Para pillar A la poderosísima Fasha Bueno Espérate que el resto Se están pegando ahí De momento Parece que le sale bien Aunque se tiene que dar la vuelta En la Lucardo Para darle la vuelta Las metralletas Se mete con todo detrás Espérate Buenísima la Lucardo Doble kill Podría ir a por la triple Va con los emblemas A toda velocidad Puede matarlo Triple kill Para la Lucar Triple kill Finalmente Por fin La Lucar Se marca La que todo el mundo Estaba esperando Ahí demostrando Porque está en el top global Y se marca Una tripleta De la Jipi Jipi Jeta Pues bueno Va a llegar Lord Mejorado Para el equipo azul Que le puede dar la vuelta A la situación De momento Ya han Reventado La barrera Del oro Te va a tocar Pushear Todas las sides Por cierto Ya tiene filo desesperante Creo que de últimas O chaleco de fuerza Que te podría venir muy bien Para la If De últimas O chaleco de fuerza O O inmortalidad O incluso puede hacerse inmortalidad Y luego rotar a chaleco de fuerza ¿No? Bueno Whatever Todavía no ha aparecido el Lord Por eso está Friseando Por eso no está Pusheando aquí arriba Porque claro Evidentemente el Lord Sale por la parte de aquí arriba Que es la más tocada de todas Y pues eso Por eso no ha pusheado arriba Por si alguien se pregunta Que por qué no ha ido a limpiar Esos piñones arriba La respuesta es esa Quiere frisear esa oleada Para que impacte luego Con todo esto de aquí Impacte aquí La verdad Inteligente Vale, vale, vale Inteligente Bueno al final se ha terminado Pillando la inmortalidad Que también le puede haber unido Muy bien el chaleco de fuerza bruta Pero la inmortalidad Eh También Y bueno Vamos a ver esa torre Que podría caer Pero claro Es que no nos están posicionados Cabrón Oh Entra con todo El Atlas Que le va a entrar ahí a fuego Se muere el Hayamusa Por el otro lado del mapa Va a aparecer Por aquí el Alucardo Para intentar pillar a alguien No Ahí se Si intenta eso Se mete debajo de torre Y se muere Si intenta esto Se mete debajo de torre Y muere Pero bueno Ya han pedido a Alucard Ya han pedido a la Melissa Por lo cual Eh Ok 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 Además solamente han perdido El Minxitar Así que está ok Va a entrar con todo El Alucardo El Mamardo Que quiere pegarle Detrás Se la ha puesto en la Bagley Podría intentar El Alucardo El Mamardo Le van a pegar con todo Pero recupera Demasiada vida Se mete contra todo Se muere Pero tiene La inmortalidad Eso si Joder Revive bastante Flojete de vida Y nada Toca a Retreat Porque va a aparecer El Hayabusa El que de tu mamá abusa Y la Melissa El que la piel te erisa Bien Eh Pues nada De momento Al menos consigue sobrevivir Que no es nada fácil jugar Una Alucard en este matcha Bueno Se ha pillado En la Cachiporra Que también es otra De las opciones que tienes Por cierto Esto si no lo sabéis Eh Si alguna vez Tenéis la inmortalidad La perdéis Si tenéis oro Para comprar la Cachiporra Hay muchos héroes Ejemplo Alucard Eh Que te viene muy bien La Cachiporra Ojo Se va a pelear con todo Va a tener que tirar la última Y para sobrevivir Se muere Por ahí El Todopoderoso Milchitar Puede matarlo Termina matando Al Franco Pero si se mete el Hayabusa Uy Lo mismo se muere Se tira hacia atrás El Yuzon Intenta entrar por la Bagley No lo consigue bien Y hay que le puede pegar Un salto en la cara Eh Porque dudo mucho Que el Hayabusa Con la vida que tiene Le vaya a salvar Pero vaya Ni de coña Pues bueno El equipo azul Que le da la vuelta A la situación Ya entrados En el late game En el late game Ojo Se la puede Se la puede Se la puede Se la ha baiteado No me lo creo No Si se tira Se muere No Se muere Pero mucha honra Se muere Pero muere Matando Chicos Se muere Pero muere Matando Y dejando fuera Al jungla Del equipo rojo Se nota que le tenía ganas Se nota que le tenía ganas Hace un rato Eso sí Cagada de Aquí de Beatrix O sea A ver Beatrix Que haces ahí Hija mía O sea Que haces ahí Que haces ahí Beatrix Hija mía O sea Que haces ahí O sea Porque está posicionada Aquí cuando el lore Está aquí No puede aparecer un lore Y tú puedes estar ahí Posicionado A ver A ver La deberían de matar Si no matan a la Melissa Tienen ahí un problema Debería de matar Hostia Tienen que matarlo Como sea Vale La matan Pero a costo De qué La matan Pero a costo De qué La matan Pero a costo De Lord La matan Pero a costo De Lord O bueno Eh Alucard Contra cuatro No lo sé Bueno Lo que sí ha caído Es esta torreta Inhibidora de aquí A ver Si tienes dos Inhibidoras Puedes permitirte Que el equipo enemigo Se haga Hostia No me digas Que lo va a intentar Lo va a intentar Lo va a intentar Sí Lo va a intentar Pero vaya Que yo No le da tiempo No tiene timing No tiene timing No tiene timing No tiene timing Lo que sí yo haría Sería limpiar Esto y va a kear Sinceramente O quitas el buff azul Quita el buff azul O va a esperar aquí Va a esperar aquí A ver A que alguno cometa algún error Creo yo Va a esperar aquí A que alguno cometa algún error Creo Vamos a ver Puede ir a por la if Puede ir a por la if A la if la puede matar O a uno de los dos Ojo Le puede intentar reventar Lo consiguió Buenísima No tiene a Melisa No aguanta Debería Debería de poder aguantar Aunque eso sí Se va a tener que tirar Con todo hacia delante Y que no le pille Con la última y del Franco Que creo que ya se la ha gastado Bueno No, 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 no Es liada, es liada Vamos a ver si puede aguantar A Lucardo El mamardo Espérate Acumula mucha vida No, se murió Y esto va a ser GG para el equipo rojo GG para el equipo rojo Chicos Y pasamos Al siguiente